¡Sí! ¡No! ¡Vaya! 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 ¡Epa! ¡Vaya! Vaya! ¡Epa! ¡Vaya! 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 ¡Cállate! ¡Pícalo! 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 ¡Pállate! ¡Pállate! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Pállate! ¡Métele la mano! ¡Música! ¡Ahí! ¡Pícale! ¡Métele! ¡Pícalo! 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 ¡Epa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Báilenlo! ¡Música! ¡Viva! 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 ¡Vaya! ¡Viva! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Aí! ¡Epa! ¡Con todo! ¡Aípa! ¡Epa! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Aí! ¡Perú! ¡Buenísimo! ¡Buenas tardes! ¡Lima! ¡Buenas tardes! ¡Perú! ¡Buenas tardes! ¡Mundo entero! ¡La bienvenida! ¡Ya estamos un sábado más con! ¡Porque hoy es sábado con Andrés! ¡Y sin más preámbulo! ¡Le damos la bienvenida al carismático y queridísimo Andrés Urto! ¡Dios mío! ¡Qué público como siempre! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Quiero agradecer al profesor Hugo Guzmán de expresión negra peruana. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! California, hoy es cumpleaños de mi amigo, feliz cumpleaños amigo precioso, Beto Ortiz, a quien pido un fuerte aplauso hoy es cumpleaños de Beto feliz cumpleaños, repito es cumpleaños de mi amigo también, Ricardo Héctor Sánchez, también todos mis amigos que cumplen años el día de hoy, gracias Héctor, por siempre por tu amistad yo quiero enviar un saludo especial a Natalie Guerrero, es hija del locutor en off de mi canal, ella está hospitalizada Natalie preciosa mucha, mucha vibra mucha suerte Natalie Dios está contigo un beso grande Natalie Guerrero me voy rápidamente a recibir a Yidá y Julián el aplauso para ellos el equipo se le explica las tardas ya se abren y recibimos a Yidá y Julián por lo que hoy es ¡Fuego de Juan Andrés! ¿Cómo están amigos preciosos? ¿Cómo estás Andrés? Qué elegantes y guapos como siempre tratamos de igualarte pero no podemos tú sabes que nosotros ahora que dicen tratan de igualarnos quiero por favor decir a los amigos de ATV tú sabes que Malú Cruzillar quien es mi amiga preciosa ahora ya copian nuestros programas por favor tengan que tener más creatividad ahora están haciendo homenaje el único programa que hace homenaje a los artistas es este así que por favor jalón de orejas a tu ex casa les pido por favor le mandamos un beso igual un beso yo amo a Malú amo a Marisol y les voy a decir una cosa a partir del mes de marzo van a empezar los monólogos de Andrés para que de una ya va poniendo el parche voy poniendo el parche porque voy a empezar los monólogos de Andrés voy a empezar a contar las historias de la televisión las historias reales la historia de Aldo Miyashiro como los trataba a ustedes pero eso era secreto una historia triste una historia triste de como resurgimos después de eso el único resurgimiento es tu carisma tu cariño que el público lo quiere un aplauso para ellos por favor mis amigos Yudia y Julián muy lindo el público siempre hoy señoras y señores en vivo y en directo siendo las exactamente estamos sobre las 5 de la tarde 5 en punto 5 en punto de la tarde en vivo la pelea del ciclo se habló mucho de Miguel Barraza el chato Miguelito Pablo Villanueva Branda Melcochita ustedes se imaginan y está el Ejaldi hoy ah el Ejaldi Godos el Ejaldi Godos nada mejor que un buen juez para este duelo el mejor juez lo hemos invitado para la gran pelea del siglo ya está aquí en el set Miguelito Chato Barraza y Pablo Villanueva Branda Melcochita oye los dos en este set bastante hoy día es un programa de principio a fin un programa que el público no puede dejar de ver como siempre Andrés como nos tienes acostumbrados de la casa bueno como siempre tú sabes que a las 5 para las 5 en punto de la tarde realmente estás quiero hacer una mención muy especial tú sabes que Voces Sur es una de las discotecas top número 1 del sur en donde se va a presentar Jerry Rivera este viernes 6 de julio y el viernes 13 Víctor Manuel un saludo grande y especial para mi amiga personal Marta un beso grande para la dueña de Voces Sur mi amiga personal ahora ya ¿la dueña? la dueña tú sabes que yo soy un tipo muy detalloso no sé cómo te da el tiempo para tener tantos amigos todos son mis amigos Nadine un beso grande Nadine todo Humala mi presidente mi amigo bueno nosotros también presidente del congreso todos son mis amigos Obama tú que me besa en cadena sur pero está mandando saludos a los amigos te escucharon saludar y ya comienzan con la frase típica Andrés Dida Julián pero ni siquiera te mandan te está saludando a Obama estábamos tan bien ya nos estábamos internacionalizando Dida Julián voy a ir ahorita al público a regalarle todo lo que quieran pero antes quiero saludar a mi auspiciador maravilloso oficial porque ya se está acabando solamente el verano el aplauso para Granja Villa vamos para acá Julián nos manda nuestro director nos manda por acá venida por acá tú sabes que el mundo mágico de la Granja Villa es maravilloso porque es el único parque en donde el niño puede interactuar con los animalitos están súper felices y van a pasar una tarde pero extraordinaria es bonito cuando tú agarras y compras el biberón con su lechecita y le das a todo y vas y le compras la alfafita al conejito y encima te atiende la misma dueña Asesilla Chávez una mujer que protege una mujer que protege a todos los animales de este país tiene un centro de rescate la Granja Villa es un parque realmente que merece ser aplaudido por supuesto porque es además el parque de atracciones más grande del Perú donde tú y toda tu familia disfrutarán de un día de experiencias inolvidables la Granja Villa el primer parque temático con aprendizaje interactivo y es que la Granja Villa es el lugar me voy a ir una brevísima pausa comercial porque ya llegó Miguelito Chato Barrasa y Pablo Villanueva Blanda Mel Cochita impresionante estuvieron entrenando porque hoy es sábado con Andrés agradece a Carter prueba el nuevo maíz gigante Carter en sus versiones natural y picante elaborada con maíz gigante de Cusco orgullosos licenciatarios de la marca Perú gracias Carter gracias también joyería en la mirita por apoyarnos cada sábado con las presentes para cada invitado de porque hoy es sábado con Andrés encuentran los girón Guayaba 546 cercado de Lima teléfono 428 4365 ya regresamos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando hola baby hola baby